Estados Unidos propone sanciones contra Corea del Norte. La resolución contra Corea del Norte fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Son las sanciones más grandes en toda la historia contra Corea del Norte. Incluyen desde carbón, hierro hasta mariscos. Le quitan la tercera parte de las exportaciones a Corea del Norte. Limita también las inversiones extranjeras. Mil millones de dólares que pegarán fuertemente a la economía norcoreana. El objetivo, frenar los misiles norcoreanos. La causa, las dos pruebas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Corea del Norte no solo contesta a Estados Unidos, también le contesta a Rusia y a China. Les dice que les debería de dar vergüenza y que pagarán un alto precio. Dice que se unieron a Estados Unidos, dejando atrás su credo, su conciencia y sus obligaciones. Los acusa de tenerle miedo a Estados Unidos. China le responde a Corea del Norte. Asegura que cumplirá al 100% las sanciones contra ella. Corea del Norte sube entonces más el tono. Promete convertir a Estados Unidos en un mar de fuego inimaginable. Corea del Norte hace caso omiso. Equipa sus embarcaciones con misiles antibuques, alertan las agencias de espionaje de Estados Unidos. Corea del Norte ha cargado dos misiles crucero en un barco de patrulla por primera vez desde 2014. Satélites, radares y científicos vigilan con sismógrafos y detectores de ondas a Corea del Norte. 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 Gracias.